Comenzó a operar esta mañana el Batallón de Alta Montaña en Pradera, Valle. Nuestro corresponsal Gustavo Molina nos cuenta. El Batallón de Alta Montaña número 8, coronel José María Vezga, contará con 1.300 hombres, quienes retomarán el control de la seguridad en el nororiente del Cauca. La unidad militar se instalará en Tacuello y velará por la tranquilidad de municipios como Toribío, Caloto, Corinto, Miranda y Caldono, entre otros. Esto no significa ninguna amenaza, ningún reto para las comunidades indígenas. Por el contrario, es la manera de asegurarles que pueden vivir en paz.